Música Música ¿Te le pongo verula a México? Sí Muchas gracias a ustedes Gracias Mándale Si puede desde la mañana que iba que vea la chiveta ¿Si puede comérsela? Ok Mmmmm Mmmmm Música 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 ¿Se acuerda de mi? ¿Cómo no me voy a acordar de tita? Sí Estoy gorda flaca Está sube bien ¿Si? Ay ya mamá Venimos a mirarla a mi princesita Y a mi papi ¿Qué? ¿Qué? F***ing good morning niggas This is Andres motherf***ing vlogs And we out here in Mexico ¿Cuántos? No se No se No se Ay, but we out here about to go to Salamanca and s*** Oh Look at my haircut We about to buy some I don't know what we about to buy I'm gonna buy some I'm gonna buy some papers for joints And hopefully s*** Off Abe Cause s*** Hot Hot What a hell of a kid Damn Don't go away No sonas Dale Tenemos al niñomatador aqui wey Just don't move down Ay wey vamos a sufrir aqui en este pinche carro wey F***ing hell P***ma Este ya esta crudo a la verga y vas a sudar a la verga I'm gonna dance No No Me hago un golpe de Saravia Es muy duro Es muy duro Vamos al camino mal Cuidado, cuidado No hay nada. Pero dice que si, ¿no? Pues aquí estamos. Wow, whipping it in the whip. Point of view of the whip. Whipping the whip. Ya, whipping it in Mexico, ya. That's the point of view right here. Y, pues ahorita vamos para Salamanca por caso así a comprar la tela para nuestros amigos que eres de Salamanca y ya está queriendo la comida, ¿qué es lo que tienes que pasar? Solo cataliza la anticongelante, ¿no? Ok, pues, ok. Hey, y'all, we're stuck here now. Yeah, bro, that shit is fucked, bro. We cannot drive that back. Aquí estamos, caminando en Salamanca. Con el Brady, ¿no? Me la voy a comprar a la verga. Una super buena, ya sea de Pantera. Yo acabé. No tan mucho, ¿no? No, 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 no. Yo te traía un aceitito y... Ahí se va a quedar uno. Ahí se va a quedar uno. The red one. Mira, wey, aquí estamos en las pinches tiendas de Salamanca, wey. Que es puro pinche, like, como una bonanza, wey. ¿Me ayudas, amor? Neta, wey, es un desmadre o la verga. Cien tiendas en un pinche... Famine ceviche. ¿Tienes? 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 ¿Tienes trabajo, Camila? ¿A poco? Mhmm. Aquí andamos, wey, en Salamanca. Oh, yeah, ya, update. So, the car overheated. So, we're about to try to fix it and shit. We're gonna put water in that bitch. Hopefully, that bitch... Que no se caliente otra vez. Porque si se calienta, le valimos verga, wey. Pero vamos a llegar a las casas, con motores y motor, wey. Vamos a llegar, wey, a la verga. Man, that shit was close. Yo, the mechanic's out here, we fixed that shit. Hopefully. Hopefully, shit, I'mma leave. We're gonna make it five minutes and we break down the game. Hey, yeah, we're gonna see you, bro. Five minutes, bro, we're about to see this shit. Hopefully, we make it back home and shit. We are, though. Okay, shit, my grandpa's got it. Why don't you buy this, s'ug? I don't even buy another brick. Yeah, oh. Don't buy a big bag. You eat? If they put one, you buy pictures, they pay off yourself. You eat, you eat America. Do you eat它? Okay, so you eat ж packs the bag and burn the bag. or you eat Khud? I don't need to REDVIA KVIE整. acá me voy en dress whippin' it ¿está? gracias ¿sí? para la izquierda ¿verdad? sí traficó la verga ¿listá? dale, dale, dale agárrense 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 más al pasito para que los pinches no te pongan al beso esta es la ciudad ¿dónde das vuelta? esto me sacas un pedo sí aquí donde estés alto ahorita vas a dar vuelta a tu izquierda ¿ese? sí donde dio la vuelta a la camioneta aquí aquí la vuelta en Sánchez en la parte de tus direccionales Chandra Sala agárrense sí ay, yo estoy ¿qué es el nombre? dijo rápido le vas a dar otra vez al vestir y pues ya vamos a dar el derecho además te digo, señor Ronaldo una vez yo me pasé uno y pasó una señora y dije, venga, pendeja dice Chayo, alma la pendeja de verde para mi te pasaste el alto ¿para hallarla? ve tenemos este lado donde está el cano rojo ok este lado ya agárrense todo ¿cómo te sientes? sí yo me encanta así me pongo nervioso yo me voy a decir ¿sabes? pues si quieres que meterte porque esto no te deja no, no, no pero anduvieras en México así anduvieras no, no, no qué manches ya sé por qué manejan así sí aquí no dan el paso no el que ganó ganó ay, yo me voy a dar muy rápido oh, me voy a ir real quick y ya sé por qué 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 a ver y ya está ¿no? A ver nomas a que vayan y digan viejo A huevo viejo Y pura mafia de la calle Es cuestión de culto Pero por todos los collares Santería que casi nadie trae Por ahí va Esto es muy falado en el podcast Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba De muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Tienes alguna Ay, she textin' me bro She textin' me where you at Right now Ay, y'all, this is probably gonna be the end of the vlog and shit But we was lit, y'all already know Me and Birdie Joe, we drove Sarabia and shit This is just a chill out of the day Tomorrow we're gonna keep on drinking We're gonna sit Tomorrow I'm not gonna be here a little bit I'm gonna be with my grandpa in the morning But after that, we're gonna get red Comate alcohol Wait, we're gonna come here We's about to eat We're gonna come here It's delicious Y'all are gonna be here I'll see I'm sorry I got it Can you eat a? A little patty Like the patty The, yeah Mustard ah mira? f***** delicioso pero una cápsula y una cápsula mmmmm es la mejor hamburguesa del mundo son las 10 horas ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Dang! ¡Mmm! ¡Fui Jennifer! ¡¿Tú bands clicked? ¿Puedo ponerlo en los fríos? ¿Puedo ver? ¿Te gusta? Sí, gracias Está bastante bien, ¿verdad? ¿Puedo ver? ¿Pizza o qué? ¿Y la chimichurri? No es... ¿Sí? ¿Un perdón? ¿Todo perfecto? Todo perfecto Mi ahora Tengo una pieza ¿No hay un par? No hay un par No hay un par Probablemente te gustas Sí A ver Tú sí sabes Tú sí te sabes drogar güey Tú usas el cerebro güey ¿Sabes cómo dicen güey? La comida es una droga De la neta sí es Ay caramba No mames Círalo bonn Wilson Look 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 at this Somebody come look a this Lookwhat it is Somebody come and look at this Aты ¿Qué tal? Omg Naptawir Mexicano have the best burger que me da la daña wey a mi no me vale verga estoy comiendo en paz yo that's gonna be the end of my motherfucking vlog i hope y'all motherfucking did enjoy that shit if y'all did subscribe leave a like and keep on watching that andres motherfucking vlog oh cada raya representa